El 1 de octubre de 2007 marcó un hito histórico en la lucha contra la impunidad. En aquel día, tras un largo camino judicial, el Tribunal Supremo Español condenó a 1.084 años de cárcel a Adolfo Echlingo. En aquella sentencia, el oficial naval argentino fue considerado culpable de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura argentina. Esta fue entonces una condena histórica para Argentina y pionera para España, donde años antes se había intentado llevar ante la justicia al dictador chileno Augusto Pinochet. De esta manera, tanto en España como fuera, se impulsó la persecución de otras graves violaciones de derechos humanos cometidas, por ejemplo, en Tibet, en Guatemala, en El Salvador. Una herramienta de justicia que, contradiciendo los principios clásicos de soberanía de los estados y la competencia territorial de sus sistemas de justicia, permite procesar y condenar a los autores de ciertos delitos horribles que afectan a toda la comunidad internacional. Estamos hablando de los crímenes de guerra, del crimen de genocidio, de los crímenes de lesa humanidad y del crimen de tortura. A pesar de los grandes avances y de la evidente relevancia de la jurisdicción universal, desafortunadamente, al día de hoy, este mecanismo de justicia sigue siendo poco conocido. Por eso, desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón, hemos reunido a reputados juristas que nos acompañarán en este camino de aprendizaje, donde se analizará, en primer lugar, la evolución de este proceso de civilización que ha llevado a la afirmación y aplicación de la jurisdicción universal. A través de la voz de sus protagonistas, después ahondaremos en algunos de los casos más emblemáticos en los que el principio de la jurisdicción universal ha dado lugar a complejos procesos judiciales celebrados ante la justicia española. Y aprenderemos también sobre los efectos que estos procesos desplegan tanto dentro de España como en los países donde tuvieron lugar los crímenes internacionales perseguidos. Y por último, profundizaremos en los esfuerzos de renovación llevados adelante por parte de la comunidad internacional en los últimos años, con el objetivo de garantizar la actualización de la jurisdicción universal ante las nuevas fuentes de impunidad. Esfuerzos que se han materializado en la definición de los llamados principios Madrid-Buenos Aires. Te invitamos entonces a unirte a este fascinante recorrido que empezará con un primer módulo dedicado a la evolución, al concepto y a las características de la jurisdicción universal y presentado por el mismo Baltasar Garzón.